La normativa, el decreto supremo 007 que debió salir, donde debería haberse dicho, porque eso es lo que buscábamos los gobiernos regionales a nivel nacional, donde debería haberse limitado el tema ya de las escuelas de conductores para que otorguen el tema de capacitación y otorguen el tema de evaluación en materia de licencias de conducir, se limite, no ocurrió y en la 007 salió prácticamente favorable a estas empresas este año. Bueno, otra vez lo estamos luchando en Lima para que se corrija esta situación a partir del 1 de enero, porque bajo esas circunstancias vamos a seguir sacando conductores a nivel nacional que no están capacitados y que por supuesto no han pasado un tema de evaluación adecuada. El Estado no puede concesionar espacios donde hay que capacitar y hay que evaluar al tema de la población en materia de seguridad vial. el Estado debería empoderarse en materia de seguridad vial a nivel nacional. El tema de los accidentes de tránsito está probado y hay estudios definitivos que generalizan un gasto al Estado en todos los países del mundo del 1% del PBI por atención de accidentados, por vías, y al final este gasto se traslada al Estado como parte del gasto nacional que se tiene. Los operativos dicen mañana, tempranito. ¿Y la campaña también se inicia desde hoy o desde que...? A ver, un ratito. La campaña inicia el 24 al 31 de diciembre. Iniciamos el 24. Operativos conjuntos de fiscalización. ¿Con la Policía Nacional? Con la Policía Nacional. ¿De velocidad, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la velocidad, el único que está empoderado para realizar operativos de velocidad en materia de transporte es la Policía Nacional. Nadie más puede. ¿Con ellos se está coordinando? Así es, sí. Hoy no han venido, pero sí se está coordinando con ellos. El exceso de velocidad es uno de los principales problemas para la muerte. Así es. ¿Qué deberías? 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 ¿Qué deberías?